Hola amigos que tal espero se encuentren muy bien pues el día de hoy acá están los chicos nuevamente trabajando ya que como ven pues ya quedó algo plano lo que es de la entrada y saludos chicos ahí está chamo y vin hola hola chamo y allá está aquí lleva mi mitad voy para allá yo para acá si porque si no se van a machucar el pie hoy si ya se hicieron cuatro eso les pasa a mi gente por chismosos si son chismosos vayan aquí en el canal son los chiles más bien ya te cansaste yo si bueno allá lo que es ya se ya se hizo plano verdad ya lo hicieron porque ya se ve la gran diferencia fíjense que vamos a trabajar aquí vamos a trabajar para echar esta torta de piso mañana va a ser un gran día mañana se va a echar entonces y le va a echar la línea blanca así y el paso para las personas a pie también no va a poner línea roja también no va a poner multa si nos pasamos de la línea de veras que sigo esperando al de metras para que nos venga a dar en julio va a venir porque así si vin se confunde botín ya tiene multa ya si si hombre aquí vamos a permazar miren ustedes si ya solo es este poco que falta ya yo falso no soy y miren bing de una vez de una vez estrenó sus botas si porque es para trabajar aquí aunque no muy querida me dio lástima porque son bien blanquitas ¿llamarla? pobrecita llámela algo alentado mis trabajadores ay dios mío ahí se quedó parado ya no se movió con fuerza va a poner tu pie no hombre en el pie no no como está chismoso aquí todos somos chismosos mucha pero el que se lleva la corona de puro chisme es el bing ay yo diciendo hay uno no a mi si no me gustan los chismes la verdad ya me retiro usted se aleja yo si no yo se quien es el mero chismoso quien yo no digo porque no le conviene decir decilo decilo dígalo decía que la verdad no quiebra ni delgada mi hijo cierto como si nos van a quebrar que nos quiebra si pues si yo soy tín hasta que ya escucho el eco de la voz pues si vos ven quien es el chismoso entonces estamos hoy a la madre no muchachos si eso no no y usted ven conmigo no va y usted le gusta el chisme verdad no no verdad a nadie le gusta el chisme no y a usted no 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 pero que si es chismosa es bien mucha para que si jasmin porque la gente la trata usted de chismosa pues no por anteriormente pero si es chismosa o no chino no entonces ya hubiera ocasionado chismes aquí a quien no tachan de chismosa pues si resulta ser si va no no es indirecta es decir la verdad no pero aquí están aquí no aquí tu grupo están brazos te lo digo personalmente estamos diga no están si Marta Kinex hoy aquí estamos brazos con todo el grupo y más vos si porque hay muchos chiles aquí muchos dicen muchos si porque está bien que 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 belleza si aquí falta todavía porque empezando hay fuerza regresa ahí sáquese la camino y voy que platico bueno ahí así es como está quedando acá lo de aquí si ya se mira plano pero ya lo que es de donde están los chicos ya no se ve uy ya lo que es de aquí si está un poco plano como ustedes pueden ver solo de ahí donde están ellos es donde se mira el gran el gran bulto pero bien ya es poco bueno ahorita sí uy no se pierde ya ya voy a enfocar como quedó ya ya aquí es donde se mira bien bien grueso bien feo bien feo se mira aquí Aquí está cabalde Dale muchachas Dale muchachas Lo que yo me siento Nos sentamos Se sientan, nos sentamos Terminan y se van Ah, ok Fíjense ustedes de que Desde hace ya tiempo Hemos tratado de organizar Incluso le he dicho yo Que mi sueño siempre fue casarme aquí Pero no se pudo Ajá, entonces estamos Preparando este terreno Económicamente es un poco Costoso a ustedes Porque acá Pretendo meter pues tal vez Un camión con mucha carga Es que lo que pasa es que acá Cuando ustedes lo vinieron a ver Era pura bajada Sí Y por eso pues aquí está Nuestro estimado don Prudencio Que es el encargado De esta obra Y como pueden ver No sé si Yasmin puede enfocar Mire pues Ah, sí Si se le hace más fácil Sí, mejor ahí está esto ¿Cómo ve la cosa ahí don Prudencio? Usted va a quedar encantado No sé si no nos piden Rayao usted va Y aquí mira le vamos a agregar Vaya A ver que alcanza lo que trajimos Bien Bien verdad Ok Lo van a tirar todos De un solo para allá Sí Entonces vamos a meter Después llenamos eso Y retiramos la otra Porque si no la carretilla va a pasar en medio Y se nos va a doblar ¿A que sí? Entonces ya va a tocar tierra Ajá Pues debería de medirlos todos de una vez Y aquí a esta altura va a quedar Ve Ajá Dele enfoque Aquí mira Cinco para abajo Y seis para arriba Ajá Que va a quedar de once De once ¿Y qué le va a meter para sostenerse? Ahí está Aquí le vamos a meter Oh Si está quedando alto Sí Ajá Y aquí ve Vamos a poner una varilla De las que tenés allá Va a quedar levantadito así Oh Está bueno Pues ahí usted sabrá el trabajo Usted Sí Que quede bien Él es el que está haciendo Para todo ese trabajo Para todo ese trabajo Para que quede bien Es un poco costoso Y largo el proceso también Ah no hombre ¿Y cuántos días llevan aquí? Sí Ahí vamos Tres días ¿Con esto? Un día de nivelado Un día de falconeado De hoy Tres Cinco días Se lleva cabalito aquí Cabalito Verdad Mira sus trabajadores Como están allá ¡Muera mucho! Me da vergüenza Un niñito de 12 años Mucha Qué vergüenza Si en 10 minutos No terminan Todavía metemos tierra Hasta ahorita el tandán Ahorita que me volteé a hablar aquí Se mueven otra vez La influencia deberíamos Va a cortar los pedazos Una vez Pero los de Para hasta allá De una vez también No sé Que nosotros Las vamos a armar Las vamos a poner aquí Ajá Sí, por eso Ya tienen que estar cortaditas Llenando Se tira la otra Ajá Porque si le ponemos hasta allá Cuesta mucho Yo le decía para que esté cortado De una vez Ya solo Mañana solo ensamblarlo Y mañana aquí se va a estar trabajando Mañana vamos a trabajar Todo el día Aquí Todos Todos Sí Sí, pero lo bueno Es que igual De esta entrada Nos va a servir a todos Ah, no, hombre Ya esto Ya estando hecho Ustedes ya no van a entrar allá Sino que ya Sí, porque cuando llueve ahí Se pone Como es puro barro Sí Se pone medio feo Ahí Mira, estos Para trabajadores ¿Qué onda? Mira Ya se cansaron Se pone un tronco Sí, es un tronco que hay ahí Pero también se puede desboronar Se puede desboronar Bien ¿La tierra puede ser? Mira por eso Más la tierra, ve Bueno, que esta ya no da tiempo Para escarbarle Pero igual la motosierra No se puede ir No ¿Y ahí qué piensas hacer? Con hacha Le voy a volar Por eso ¿Hoy mismo? Ajá Ahí le vamos a poner tierra Tengo que ahí Más que todo Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Ahí va a caer De una vez ¿Qué sé? Va a entrar a tierra De una vez Ah, sí, po Va ¿Le conseguimos una silla? Sí Así nos espera Ahí sentadís Ese No hay peces Es tu palo Ese viña es el que más se queja Sí No, pero yo no estoy Yo estoy de que tu palo No hay peces Es el que caiga ahí Aquí ya está, mira Sí, está aquí Mira Ahí queda la otra vuelta Sí Ay, no Llega Pues le damos No, ella solo un repasón quiere Sí, porque ya se mira plano ya Es que sí no quiere trabajar el fin Mucha Ay, Dios Desde allá Desde la vístima ¿Por qué no quiere trabajar? Pues, Vin No, el que no quiere trabajar es Chamoy Dice que ya se va a ir a entrenar No, no hay entreno Sí, es mío No, pero sí, mucha Ya se mira más plano ya De cómo estaba Vin tiene mi plano No, yo digo la tierra Un chica bien Te rebota eso Eso es bueno Ahí está, mira Yasmín, usted cuando entró ¿Qué opinaba de Tim? Yo Como persona ¿Qué opinaba? Si era molestón, bravo Bien, se miraba molestón ¿Y el Chamoy? No ¿Ya lo conocía más o menos? Sí, ya lo conocía un poco ¿Y el Vin? ¿Cómo lo miraba? A él sí no lo conocía ¿Pero cómo lo miraba? Medio enojón ¿Y ese enojón? A veces Aquí ya te emparejamos Aquí solo falta este de aquí, papá Sí, ahí está plano Te dejamos puro por pista Esto no te va a arrembar ¿Cómo es? Arrembar, arrembar ¿Ahí donde hay helado? Ustedes sigan trabajando Ustedes sigan trabajando No, un heladito para invitar aquí a los patófonos Tienen que trabajar en lo que yo me eche un helado Ay, Dios ¿Pueden meter? Tienen que pedir mucha hambre ¿Vemos? Ya está la estruina al hotel Cuidado con el manchete Ok ¿A los cuantos lo corto? Sí Ah, ok ¿Y ya se cansó, Tim? No ¿Cansado, cansado no estoy? Ahí ya está Lo que pasa es que esto hace... Ampollas ¿Qué le hago así, ve? Ya me está ardiendo aquí, como que me quiere hacer ampollas Es que esto como no está... Esto está cuadrado, ve Están preguntando a mí Ah, yo pensé que... ¿Y qué dijo bien? No Pero no importa Able No, ya No, diga Ya dije ¿Qué dijo? Que esto está cuadrado Y tiene que... Sí, porque el de chamo, miren cómo estén se le puso... Tiene que ser redondo Y está cuadrado Sí Y lastima, va a vos Un poquito Pero igual... ¿Y usted, chamo? No, mira esta calidad aquí ¿No se ha cansado? Ah, yo no Esto No es nada Es como andar jugando, fútbol Sí, verdad Sí Solo que estar en el mismo lado, no hay que correr No, mucha, pero ya solo es ese pedazo Porque ya lo que es de aquí ya está plano Sí Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese hay que hacerle un hoyo No, ahí le van a quitar con la hacha Porque solo así no se va a poder Ahí está Ya porque solo era... ¿Quiere el orbañil? Va Ya solo era ese pedazo Chulo, quedó mucha Ay, cállate Sí, se mira bien plano ¿Y una de las pantallas en la orilla, ves? ¿Dónde? Sí, se mira plano ya Venga, este es aquí en la orilla, va Ahí venía, Nelson Bien, ya se mira plano ya Ah, sí, solo que hay una Pancita ahí en medio Sí, es el único Igual, casi por ahí donde tiene su pie Usted, chamo Bueno, entonces pues solo eso ha sido lo Lo último que se hizo hoy De venir a aplastar otra vez lo que es la entrada Y pues ahí los chicos van a seguir todavía Porque falta que aplanar un poco más Y nosotros nos vamos a despedir Adiós Y mañana vamos a madrugar también Sí, a las cuatro A las tres de la mañana Sí, va pues Adiós Adiós Adiós